La ley en concierto La ley en concierto Que tal amigos de Machalí, soy Beto Cuevas, cantante de La Ley y quiero contarles que nos vamos a ver este verano en Machalí en un gran concierto en el cuadro de una gira que haremos todo el verano por nuestro país, así que nos vemos pronto en Machalí